Instituto Educacional Doctor Luis Federico Leloar Tupac Amarú y Paula Albarracín San Miguel Vení a Forcam Y obtené tu cero kilómetro Invertí en lo seguro Invertí en Ford Forcam Gracias por seguir en Canal 6 Hoy estamos con una invitada especial Vamos a conversar un tema Que es relevante en estos días De cuarentena y de pandemia Así que le damos la bienvenida A Laura Rodríguez Sí, así es, muchas gracias Muchas gracias por recibirme No de nada Primero contanos En qué consiste el proyecto Que ustedes tienen, qué es lo que están haciendo Bueno Ante todo, te quiero comentar Que nosotros somos un grupo de estudiantes Con profesores del Instituto 182 Que se encuentra en el barrio Sargento Cabral El partido de San Miguel Y estamos en la carrera de Bibliotecología A partir de ahí conocemos a Ricardo Cruz Que es uno de los profesores Pioneros de varios de los proyectos Que se realizan desde el Instituto Para poder colaborar y ayudar A diferentes sectores vulnerados El proyecto de este año Consiste en poder Aportar un granito de arena A aquellos sectores Como ya dije De vulneración Pero en este caso son centros Donde ayudan a mujeres Con violencia de género Y eso en este momento De cuarentena He escuchado que ha crecido muchísimo Exactamente De la violencia Sí, sí Hay cada vez más femicidios Y como es cada vez más preocupante Entonces lo que intentamos hacer Es poder alivianar de alguna manera Esa oscuridad Y esa situación De vulnerabilidad De estas personas Como construyendo una biblioteca Pero no solamente una biblioteca Común Con libros Así por decir Diferentes libros Y ponerlos ahí Y nada más Sino involucrarnos un poco más Para poder tener una interacción Y que ellos se sientan contenidos También con nosotros ¿Ustedes tienen apoyo psicológico? ¿Hay gente que los ayuda con esto? El centro ya tiene Ya tiene todo el aporte Nosotras como estudiantes Estamos muy acompañadas Con los profesores Que forman parte de este proyecto Aparte de la biblioteca Queremos armar una ludoteca Porque esas mujeres que están ahí Tienen niñitos Tienen hijos ¿No? Y sería muy interesante Que ellos puedan Compartir A través de juegos ¿No? Esos momentos que llevan en los refugios ¿El lugar físico ¿Cómo es? ¿Dónde es? El lugar está en Malvinas Argentinas El lugar en realidad Es de la subsecretaría De Malvinas Argentinas Es un trabajo que Ricardo Viene ya haciéndonos Con la parte De ese partido El instituto Ya ha trabajado En proyectos anteriores Como por ejemplo La fundación De una biblioteca En un penal Para adolescentes Después también Se hizo una biblioteca En espacios rurales Como lo que fue En Santa Fe Misiones Se donó material Para el área De ciencias sociales Para chicos Con autismo Con síndrome de Down Así que hay un bagaje De solidaridad ¿No? Sí ¿Y van chicos? Es decir Que utilicen El proyecto De ustedes ¿Hay chicos Que van a ir Chicos y mamás? Sí 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 Es por eso Que nosotros Queremos Estamos trabajando Para crear La biblioteca La ludoteca Y una videoteca También ¿Por qué? Porque vamos a hacer Una selección De películas Donde vamos a Armar Una biblioteca Y que esas películas Puedan llevarlos A un ratito De diversión ¿No? ¿Y qué edad Tienen los chicos? Entre 7 Y 17 años Adolescentes también ¿Adolescentes grandes También? Sí Sí También ¿Saben que van chicos De esa edad? Sí 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 Ya tuvimos Contacto físico No Porque con este tema De la cuarentena Como todos ya sabemos No pudimos ir Al lugar De forma física Pero sí mantenemos El contacto A través del teléfono Y de esa manera A través de los profesores También ¿Y cómo ¿Cómo están los chicos? ¿Qué expresan? No me digas Puntualmente Por supuesto Nombre de nadie Pero ¿Cuál es la El principal problema Dentro del ámbito De la violencia ¿No? ¿Cómo se sienten ellos? Y la verdad Que juega mucho Lo emocional Ahí Porque Un niño Que Que Percibe O que Que es Protagonista También De En una situación De De violencia Es un niño Que por ahí De cierta forma Expresa Lo que está viviendo Y eso ¿Y eso la maestra Lo sabe? Sí Uno se puede dar cuenta Bueno Yo aparte de ser estudiante De la carrera Bibliotecaria Escolar Soy docente Sí, sí Uno se da cuenta Ahí me lo decís Como docente Como maestra Sí, exactamente Sí, sí Sí Y las maestras De los chicos Estos ¿Saben? ¿Están en contacto Con ustedes? No Nosotros todavía No tuvimos contactos Con las docentes De estos niños Porque esto Recién inicia O sea No es algo Que ya viene Desde hace tiempo Con nosotros Con este grupo De trabajo Que conformamos Entonces Suponemos que sí Obviamente Vamos a tener Todos los contactos Y vínculos correspondientes Pero en este momento Lo que nosotros Estamos haciendo Es conformando Este proyecto Que obviamente Está enmarcado Dentro de la ley Y todo lo que Refiere al marco A la violencia Sí De violencia De género De denuncia Porque ustedes Están obligados A denunciar Sí, exactamente Sí, sí Sí, sí A ser escuchadas Sí Y como maestra ¿Qué es lo que Que ves de un chico Que está siendo maltratado Por ahí En el extremo Del maltrato Me imagino Que va a ser evidente Porque el chico No viene O tiene un golpe Sí Pero el que está Haciendo Muy mal Que la está pasando Muy mal ¿Cómo se nota? Se nota En sus estados De ánimos También en sus Producciones Porque puede pasar Que aquel chico Que uno Por ahí sabe Que trabaja O que es participativo En las clases Un día viene Y tal vez no lo es O llama la atención Con alguna actitud Violenta También Porque puede pasar Eso también Como de desquite Claro Exactamente Entonces Uno empieza ahí A como A ponerse a pensar Decir acá Algo pasa Entonces Ahí uno Interviene Pero no De un modo Así Como Indiscreto ¿No? Siempre con la discreción Y el permiso Que el nene Te permita ¿No? Las escuelas Antes Tenían gabinetes Sí Ahora con este tema Que es todo online No sé ¿Cómo está funcionando eso? No, sí, sí ¿Se le avisa el gabinete? Sí Las escuelas Tienen equipo De orientación escolar Lo que pasaba antes Que las escuelas Como vos decís Tenían su propio gabinete O sea Su propio lugar Que las personas Como el asistente social La Asistente educacional ¿No? Estaban fijamente En ese establecimiento Hoy en día Lo que hay Es un equipo De orientación escolar Que trabaja En diferentes instituciones O sea Que van interactuando En diferentes lugares Claro Esa es la diferencia Pero están Ellas están Y ustedes En este proyecto Están obligadas A trabajar con ellas también Porque son las que Reconocen a los chicos Formalmente Legalmente Dentro de la escuela Claro Sí, sí, sí Pero Hay que resaltar Que a donde nosotras Vamos a trabajar No es una escuela Sino que es un refugio Para mujeres Con situaciones De violencia de género Pero Me ha pasado Si un chico Te confiesa Cosas difíciles Cosas duras Tengo que denunciar Tienen que denunciar Y tienen que comunicar A la escuela Sí Sí, tal cual Sí, porque si no Estaría vulnerando Sus derechos También Lógico Y ahora En este momento Vos como docente Estás trabajando Todo Vía Zoom Online ¿Cómo trabajas? Y eso Depende Eso depende Sí, como docente Sigo trabajando Obviamente Pero depende Del contexto social Porque no todos Tienen los medios Tecnológicos Para poder hacer Una clase por Zoom ¿En qué escuela Estás? Yo estoy en la escuela Jorge Ñuberi 54 De acá De Mariló Del distrito De Moreno Y en la escuela 39 Que también se encuentra En Cuatro Vientos Todo acá en Moreno La localidad de Moreno En las dos escuelas Trabajo a través De videollamadas Por Whatsapp Se utiliza mucho El Whatsapp Eso es Más que Zoom, ¿no? No No, no, no No porque por ahí En general pasa Que no tienen Las aplicaciones Como para poder Dar una clase por Zoom Porque por ahí Los celulares No tienen la capacidad O por ahí Pasa que el celular No es muy moderno ¿Y qué porcentaje De chicos Tiene Buena conexión O un buen celular Como para tener Una clase Que es reducida, ¿no? Sí, sí Pero como para dar Una clase más o menos normal ¿Qué porcentaje De chicos tienen? No, yo te digo Que no es por Por nada Pero más del 50% De mis alumnos Responden a las A las actividades Y a la continuidad Pedagógica que estoy realizando Más del 50% Sí, sí Es decir que más de un 40% Sí, sí Está fuera de De línea Y en realidad Lo que pasa Es que Por ahí no tienen La comunicación constante Pero sí Esporádica Y eso lo podemos ver Por ejemplo Cuando hay La entrega de Mercadería Que mandan ¿No? Entonces ahí Sí se presentan Las familias Y ahí por ahí Van los nenes Entonces se les da Los cuadernillos Que envía El Ministerio de Educación Entonces por ahí No pueden enviar La tarea O no pueden comunicarse A través del celular Pero uno sabe Que tiene el material En formato papel Para realizar las actividades Igualmente yo me encargo De hacer las llamadas Correspondientes Y ver en qué situación está Porque más allá De que yo sea la docente Y que tengan que tener La continuidad pedagógica Hay una vida por detrás Hay un contexto social Que nos atraviesa Y la situación económica Nos atraviesa mucho Y no está buena Entonces por ahí Hay otras prioridades Eso es Ese contacto Es cada 15 días Donde vos ves al chico Que le das el cuadernillo Y lo ves Cada 15 días Sí, sí, sí Se está entregando Cada 15 días Un poquito más diría Que están mandando Los alimentos Un poquito más de días Sí Es decir Cada 15, 20 días Sí, sí Ese es el contacto Sí, sí Y ¿Cómo ven el tema De la esperanza De que termine La cuarentena O no? ¿Cómo toman los chicos? ¿Cómo lo tomás vos a eso? De que termine De que durante todo el año No va a haber clases Habrá en agosto ¿Qué hablan? Y ellos Sí, quieren volver a la escuela Y nosotras como docentes También, obviamente Que queremos Que regresemos todos Y que esto se termine Pero también Las familias Y ellos mismos Son conscientes De que si No están las condiciones De salud Y la protección Necesaria Que necesitamos No es recomendable Volver Así que En ese sentido Ellos comprenden bien Lo que está pasando Y Yendo a lo A lo pedagógico Específico Sí ¿Se notan cambios? ¿El chico aprende? El chico aprende Sí, sí El chico siempre está aprendiendo Constantemente En su vida cotidiana El chico está aprendiendo No solamente En la escuela Pero En esta situación En particular Por ahí Resulta más difícil Poder Llevar Ese contenido Pero Tratamos De todas las formas Posibles Que sí Que lo pueda entender Y si no entiende Ese contenido Específico Y bueno Lo retomaremos Cuando Regresemos Porque no es nada Que se pierde No hay nada Que se pierda Acá Porque todo Se puede retomar Igualmente Nosotras Nos armamos De las herramientas Para poder ayudarlos Por ejemplo En mi caso Yo Me compré Una pizarra Y Y hago Videos Y Explicativos Sobre Cálculos Matemáticos Se los mandás Por videitos Por Whatsapp Todo por Whatsapp Y Ellos me lo agradecen Y les sirve un montón Así que No La verdad que Me están resultando Las estrategias Que estoy utilizando Y bueno Espero que Que puedan seguir Necesitando de mí Y que todo lo que yo les dé Les sea significativo Que eso es lo más importante Y que se sientan Acompañados Porque Y el horario ¿Cómo se maneja? ¿Se maneja en una determinada franja horaria? ¿O en todo momento? En realidad El horario Es el horario escolar Pero bueno En esta situación Que estamos Por ahí Las familias A veces No No pueden Hacer una consulta En el horario escolar Y Y te consultan Fuera de ese horario Puede pasar Que uno reciba Un mensaje a las 8 de la noche Pero Pero bueno A veces hay que entender Que capaz que no lo pudo hacer antes O O no se dio cuenta Sé que hay muchas compañeras tuyas No sé Tu caso Si tenés chicos Que tienen Los docentes Tienen chicos Sí Tengo hijos Ah Tenés hijos Entonces A veces Se dificulta también La atención De los propios hijos ¿No? En la casa Con El trabajo Online Con Los alumnos ¿Eso te pasa? Sí 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 Se dificulta Porque A ver Estamos en nuestra casa Y nosotros antes salíamos De la casa Nos íbamos a trabajar Hacíamos nuestro trabajo Y al llegar a casa No te digo que totalmente Nos desligamos del trabajo Porque ya sabemos que el docente Continúa trabajando Desde su casa O sea No deja el trabajo Apenas son las 5 de la tarde Ya está No Continúa Porque sigue planificando Sigue corrigiendo Sigue preparando clases Para el otro día O para el mes O para los 15 días ¿No? Ahora se dificulta En el sentido De que estamos En nuestra casa ¿No? Con las tareas mismas De la casa De la vida cotidiana Con nuestros hijos Y a la vez Dando clases En ese mismo lugar Sí Porque hay docentes Que me han dicho Que los hijos Le caminan por la cabeza Mientras tienen que estar Dando clases No Y aparte No solamente eso Nuestros hijos También estudian Y también necesitan De la mamá Para hacer esas actividades Muchas veces Entonces Ahí también jugamos Otro papel No somos solamente Profesionales En la casa Somos mamás Somos amigas Somos compañeras Así que bueno Un año Sumamente atípico Sí Sumamente atípico Para todos Y Y Frustrante ¿No? Porque No sabemos Si Si mañana se termina esto Si va a aparecer la vacuna Si vamos a volver A la rutina Es como que Es todo ¿Crees que es posible En las aulas Trabajar con menos chicos Con la mitad de los chicos Y alternarlos Supongamos Hagamos Futurología A partir de agosto Se entiende Ayer estuve escuchando Al ministro de educación Sí Estuvo hablando Él Y sí Como que Lo que planteó fue Es que La posibilidad De volver en agosto Es dentro De las condiciones Correspondientes Dentro de los Protocolos Sanitarios Que tenemos que tener Para poder Volver De forma gradual De esta forma Gradual Sería bueno Algunos días O de esta forma Que vos decís Con pocos alumnos Por ahí se escuchaba Decir que Priorizaban A primer año Y Y al último Que sería sexto Por ser los egresados ¿No? Pero La verdad Que Desde mi lugar Y desde mi punto de vista Yo no me arriesgaría A volver Si Si todavía El virus No está controlado Claro Bueno Chicos adolescentes Grandes Que estén en sexto año ¿No tenés? Yo sí Yo soy docente De quinto y sexto Sí, sí Ah, también Sí, sí Que la están pasando mal Porque no tienen Es un año atípico No tienen Salida No hay viaje No hay nada No hay bus Eso Por ejemplo En el caso De mis alumnos No salió Como tema Viaje de egresados Ellos ya estaban Con el tema De las camperas De egresado Y eso Pero ayer En la entrevista Que le hicieron Al ministro Sí Hubo preguntas Como preocupantes Sobre el viaje De egresados La verdad Que desde mi lugar No es algo Que a mí me preocupe Sé que los chicos Esperan mucho Ese momento Pero pienso Que en este momento Lo más importante Es la salud Que un viaje Estar pensando En un viaje Claro Bueno Redondeando entonces El tema De tu proyecto De qué manera La gente se puede Contactar con ustedes Claro ¿Cómo? Bueno El proyecto Como ya dije Es Conformado por estudiantes Y profesores Del Instituto 182 Como todo proyecto Necesita un respaldo Un respaldo Que económico También Que es transversal Lo económico Siempre es transversal A nuestra A nuestra vida ¿No? Entonces Nosotros estuvimos Recibiendo donaciones Y nosotras mismas Hicimos donaciones Los profesores También las hicieron Para poder llevar Adelante este proyecto Pero necesitamos Por favor Mobiliario Necesitamos Ropa Necesitamos Esto no quiero Que suene mal ¿No? Que no quede Muy pretencioso Pero necesitamos Un televisor Y ese televisor Tiene que ser O un LCD O un plasma ¿Pero por qué? Porque un televisor Antiguo Se nos resultaría Muy dificultoso Trabajar Con los medios Tecnológicos Como los que sería Un video O un cortometraje O algún archivo Con ese tipo De televisor No quiero que suene Así como Medio exigente Pero sí Necesitaríamos Es una característica Es una característica Claro Fundamental ¿Y a qué número Con quién Tienen que hablar? ¿Cómo se contactan Con ustedes? Se contactan Con el profesor Ricardo Cruz Que es el pionero En este proyecto Al celular De él Que es 1158181278 Lo vuelvo a repetir 1158181278 Él se llama Ricardo Cruz Aparte del mobiliario Y de los libros Que los libros Tienen que ser Libros de literatura infantil Por favor Porque es para los niños Como ya les dije Vamos a conformar Una ludoteca Entonces es necesario También juguetes Si pueden donar juguetes Si pueden donar ropa ¿No? Porque la indumentaria También es importante Tanto para los chicos Como para esas mamás Y siempre teniendo en cuenta Los cuidados Que necesitamos En este momento ¿No? Los cuidados sanitarios Sanitarios Exactamente Que necesitamos Y que no se hagan problema Porque nosotros Nos movilizamos Para poder ir a buscar Esas donaciones Que quieran hacer Así que por favor Bueno Te agradecemos Laura Por venir Por explicar el proyecto Que tenés Contarnos un poco La interna La vida De una docente En los dos roles ¿No? Dando clases Online Y también Con tus hijos Atendiendo La familia Que reciben Clases online Claro La época difícil Así que te agradecemos Te agradezco a vos Por recibirnos Digo recibirnos Porque yo estoy En representación Del grupo Del proyecto Esto entonces Es un proyecto Que Lo comienzan ustedes Y está Para la zona De Malvinas Argentina Claro Si, si, si Este proyecto Es un proyecto Para los refugios De Malvinas Argentina Si Es una pequeña Contribución ¿No? Al trabajo Que hace La subsecretaría De la mujer Los niños Y adolescentes Del partido De Malvinas Argentina Gracias Laura No, gracias a vos Bueno De esta manera Continuamos Con la programación De Canal 6 Muchas gracias Por su atención Farmacia Jorge Ñuberi 2 Calle Pardo Y La Niña San Ambrosio San Miguel Jorge Ñuberi 2 Su farmacia Consultorios Médicos Roca Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Freddy Mix Richard Ambrosio Chimpatic Canada Avenida Roca Familia X 還 Para al C